Con 45 años de edad la actriz venezolana sigue demostrando que su cuerpo es una bomba. Gaby Spanik Foto, Instagram La actriz venezolana Gaby Spanik sigue dando mucho de qué hablar por las constantes imágenes que aparecen de ella en donde presume una figura envidiables, a los 45 años de edad. La protagonista de la exitosa telenovela, La Usurpadora, escribió junto a la imagen, Mis Ángeles como no amar a un lugar que me ha dado tanto, siempre tuya Acapulco. Visita Acapulco. Habla bien de Acapulco. Te amo a tiempo Acapulco, arroba jose barra baja smithers barra baja j gracias x tus atenciones en el hotel arroba holiday in resort y aparte besada x el sol de Acapulco, fotos Gabo mi bebé. Total, previo a estas imágenes la venezolana ya fue noticia por el candente calendario que ha lanzado para este 2019, en donde ha liberado todas sus curvas para la grata sorpresa de todos sus fanáticos. Y en donde ha presumido toda la belleza latina que la caracteriza.